En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas Perdona, ¿a quién habla? Vamos a ver, escucha un momentito, he hablado con Teresa esta mañana ¿Con Teresa? Sí, escúchame, ¿para qué le dais al motor de arranque si no tiene bien la batería? Oiga, ¿ha llamado aquí a la tienda de regalos? No Escúchame, me ha llamado Jesús esta mañana ¿Que le hemos visto? Sí, dígame Oye ¿Sí? Teresa, escucha, que no arranca el coche, mira Pero, perdone, pero es que aquí no hay ninguna Teresa Que me ha llamado tu hermano esta mañana, que no le arrancaba el coche, venía al garaje Le he pedido las llaves a Paco, que las tenía, el de la panadería Y estoy aquí en el coche ahora mismo y el motor de arranque no funciona Pero es que aquí no hay ninguna Teresa, se ha equivocado No, pero si a mí me ha llamado antes José Pero es que no hay ninguna Teresa aquí, pero ¿a usted por quién pregunta? Que el coche no arranca, que no tiene fuerza el motor de arranque Sí, dígame Oye Hola, buenos días Escucha, que no arranca el coche, que se lo he dicho a tu hermano ahora mismo ¿Qué coche? Que no arranca el coche, que está hablando con tu hermano Si me ha colgado, se me ha cortado el teléfono Mira, le estoy dando, le estoy dando aquí al acelerador y que no arranca Sí, pero es una tienda Escúchame un momentito, que eres como tu hermano Que no tenéis que dejar lo de dentro de la luz ¿Os habéis cargado la luz? Usted está equivocado de número, creo Anda, cállate, déjate ahora tú de rollos también, anda Que estás con los chistes tú también ¿Qué hago? ¿Llama a la grúa o qué hago? Dígame Oye, que se ha cortado Ah, dime entonces Escucha, ¿qué hacemos? ¿Llamáis a la grúa o le digo a Paco que venga por el coche? Tú, lo que tú veas conveniente Si quieres llamar a Paco, le llamas a Paco Lo que tú decides tú mismo Vale, ¿y Jesús dónde está? Jesús ha salido a tomar un café ahora Vale ¿Qué te iba a decir? ¿Habéis llamado a Carmen vosotras? Mi hermana ha sido la que le ha llamado Que recojan la ropa que van a ir los pintores luego a pintar el techo Vale Escucha un momentito Dile a Genaro que va a ir a cobrártelo del recibo del seguro Lo de la hueca Pues mira, se lo dejo si quieres en una nota apuntado A Genaro porque yo me voy a ir a tomar un café Vale, y otra cosa No le manden mensajes Al hijo de Jesús Que se ha dado cuenta la novia Ah, ¿se ha dado cuenta la novia? Pues dile a Jesús que no me mande él tampoco Porque a mí también, mi novio también se ha dado cuenta Ya, pero dejároslo de tontería A ver si por un mensaje de esto Que este está bien casado Oye, no creo que sea más importante la novia de Jesús Que mi novio Que no sea él el que me llame por teléfono Ni que me mande mensajes Pero si le has dicho no sé qué Que a ver si me das ahí Eso te lo has dicho a ti Tú lo has visto en el móvil Que ponga ese mensaje mío Si me lo enseñó a mí ayer No creo Dejaros Dejaros de cosas de estas que... Dejaros porque hablas en plural Dejaros, ¿no? Déjate tú Porque tú, entre otras cosas Tú no tienes por qué meterte tú Porque es una cosa entre Jesús y yo Lo demás, tú te quedas también al margen Que vais a traer problemas a la casa Y está la madre como está con la salud Que no podéis andar con rollos No, yo no estoy tampoco con rollos A mí que me deje en base Yo estoy muy enamorada de mi novio No, tú ni enamorada ni nada Que a ti te ha gustado mucho siempre la noche La noche, claro Que me ha gustado la noche Y más como un niño Que a mí me confunde Sí, te confunde Bueno Venga Te tengo que dejar que voy a tomar un café Vale, ¿qué tenéis de comida? Pues no lo sé Porque sabes tú Que se queda Laura haciendo la comida Vale, pues ahora le llamo a Laura Así eso Bueno Llama a Jesús Un besito No, se lo das tú a Jesús Le mandas un besito mío Si es tan confidencial tuyo Se le mandas tú un besito Adiós Déjate de tontas Adiós Hasta luego, Carmen